El AIM-9 Sagwinder es un misil aire-aire de corto alcance, guiado por infrarrojos, con un alcance máximo aproximado de 36 kilómetros. Su principal capacidad radica en su habilidad para seguir y destruir objetivos aéreos utilizando el calor que emiten, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el combate aéreo. Este misil ha sido uno de los más exitosos y utilizados en la historia de la aviación militar, gracias a su diseño relativamente simple pero extremadamente efectivo. La capacidad del Sagwinder para guiarse automáticamente hacia la fuente de calor emitida por los motores de los aviones enemigos le permite impactar con gran precisión. Esta precisión se traduce en una alta probabilidad de derribo del objetivo, lo que es crítico en escenarios de combate aéreo. Este misil aire-aire es compatible con una amplia variedad de plataformas aéreas, lo que lo convierte en una opción versátil para muchas fuerzas aéreas alrededor del mundo. Su diseño modular permite que se integre fácilmente en diferentes aviones de combate, sin necesidad de modificaciones significativas. En la Fuerza Aérea de Chile, el IM-9 Sagwinder es utilizado por los F-16 Block 50, F-16 MLU y los F-5 Tigre III, que son aviones de combate clave en la defensa del espacio aéreo del país. Estos aviones, equipados con el Sagwinder, tienen la capacidad de realizar misiones de interceptación y combate aéreo, garantizando la superioridad aérea de Chile. También resaltar que este misil ha sido probado en combate real en numerosas ocasiones, demostrando su efectividad en diferentes conflictos a lo largo de los años. Esto ha consolidado su reputación como uno de los misiles aire-aire más confiables. Para la FACH, el IM-9 Sagwinder es un componente esencial en su arsenal. Su integración en los principales aviones de combate permite a la Fuerza Aérea de Chile mantener una capacidad de defensa aérea moderna y eficaz. La capacidad de derribar amenazas aéreas en un corto tiempo y con alta precisión es fundamental para proteger el espacio aéreo nacional y mantener la seguridad del país. Este misil, por lo tanto, juega un papel vital en la estrategia de defensa de Chile, asegurando que la FACH pueda responder de manera rápida y efectiva ante cualquier amenaza.